Bueno, señor, entonces vamos a hacer un pequeño resumen porque ya llegó el doctor Peralta de varios temas. Le pedí que hoy no hagan llamadas para yo poder aprovechar, porque hay temas que yo no puedo dejar pasar el día de hoy sin tratarlo. Entonces, si cogemos llamadas, no vamos a poder tratar el tema. Por ejemplo, hoy es día de Duarte y yo quiero decirle brevemente y luego vamos a coger un programa entero para eso. Que aquí son muy pocos los duartianos. Esta es una sociedad sumamente conservadora, santanista, trujillista, balaguerista. Que aunque ustedes vean todos esos homenajes y la llevadera de flores a Juan Pablo Duarte, todo eso es hipocresía, esos no son duartianos nada. Para ser duartiano hay que emular en el comportamiento y en la conducta a Juan Pablo Duarte, que era un hombre incorruptible, que era un hombre desprendido, que tenía un pensamiento liberal, tolerante, democrático, progresista. Un trujillista no puede ser duartiano, un santanista no puede ser duartiano porque Santana fue un persecutor de Duarte. Un balaguerista que tuvo la cachaza Joaquín Balaguer de llevar a Pedro Santana al Panteón Nacional junto con Duarte. No puede ser duartiano, un corrupto ladrón no puede ser duartiano porque a Juan Pablo Duarte le dieron mil pesos para una campaña que desarrolló en el sur y apenas gastó setenta y pico de pesos y el resto lo devolvió mínimamente y se desprendió de su riqueza y murió en la pobreza más ayerta fuera del país, sin ambiciones, por cargo, simplemente el deseo de que República Dominicana fuera un país libre e independiente. Y esta sociedad con la mayoría de su dirigente político en su conducta no actúan como Juan Pablo Duarte. De modo que todos esos homenajes son burla. A Duarte se le rinde homenaje imitándolo en su accionar, en su pensamiento político, en su austeridad, en su transparencia, en su tolerancia. Un intolerante, un autoritario no puede ser duartiano porque Duarte era un liberal, un tolerante. Entonces, yo me da asco cuando yo veo gente totalmente contrario a la forma de ser de Juan Pablo Duarte. No pueden ser duartianos. Pero este es un tema que lo vamos a seguir debatiendo porque Duarte hay que emularlo día por día, mes por mes, año por año. En una jugada y en una maniobra, yo le dije que no voy a coger llamada hoy, porque si cojo llamada no puedo definitivamente tratar los temas. Perdónenme, pero hoy no voy a coger llamada. Perdónenme, hoy no voy a coger llamada. Miren entonces, pero esto ustedes van a lo seguiremos tratando siempre. Donald Trump va para un juicio. Por incitación a la insurrección en Estados Unidos. Donald Trump demostró que es un peligro para ese país y para el mundo. Pero Donald Trump refleja el pensamiento de muchos blancos supremacistas, conservadores, ultraderechistas, que piensan que ellos piensan igualito que Donald Trump. Entonces, vamos a darle seguimiento a lo que va a ocurrir en Estados Unidos con este juicio. El partido republicano puede echar la pelea con Donald Trump porque ellos tienen gente. pero el juicio puede destronar a Donald Trump, inhabilitarlo, aunque no lo metan preso, pero pueden inhabilitarlo y darle un zarpazo al partido republicano que tendría entonces a largo plazo que ir creando una persona que pueda representar los intereses del partido republicano. Señores, ayer sucedió una tragedia casualmente cerca de donde yo hace cuatro meses vivía. Hace cuatro meses yo vivía ahí y dos de los muertos, el jovencito que estaba con su sobrinito, era un muchacho que conocí desde que era pequeñito, su mamá trabajaba en el lugar donde yo vivía, su padre también. Y entonces, ese muchacho cada vez que me veía, me saludaba como 60 minutos como más. Él no me mencionaba el nombre a mí, sino que él me decía 60 minutos como más. Pero eso es lo que le dice a ustedes, es lo que yo tantas veces es abordado. Eso es lo que indica que nosotros somos un país productor de delincuentes. El delincuente, el delincuente que fue y mató a esa gente inmisericordemente y que se ha convertido en una industria de sicariato y que este es un estado productor de delincuentes con su diferente gobierno que cada día profundiza en la inequidad, la falta de oportunidades, hace que jóvenes cada día ingresen más al mundo de la delincuencia. Y hoy tenemos un país que en el día de ayer se produjeron nueve muertes relacionadas con lo mismo. Lucha por puntos de droga, en Santiago hubo tres muertos, en San Cristóbal hubo tres y aquí hubo tres. Y viene a confirmar lo que tantas veces yo he dicho. No hay una voluntad del Estado Dominicano por erradicar esos puntos de droga y esos delincuentes. Ni esa es la última, ni la primera tragedia que va a ocurrir. Aquí van a seguir ocurriendo tragedias. Porque no hay una política para combatir en su esencia y en su causa esa delincuencia que está arropando a gran parte del territorio dominicano, incluyendo a San Francisco de Bancorio. ¿Y cómo es posible que un Estado que tiene una policía para garantizar el orden y la paz hay en ese barrio ocurren tantas cosas que cuando ocurre una desgracia pero es un hallante es un hallante no me voy a cansar de decirlo porque los cuerpos que están hechos y que para combatir la delincuencia viven de la delincuencia y se nutren de la delincuencia y son cuerpos corrompidos doctor Peralta a mí me dijo un gallero que por ahí hay un sitio que ellos dan 50 mil pesos para que les permitan hacer un gallero me lo dijo a mí dan 50 ¿a quién se lo dan? él me dijo ¿a quién se lo dan? pero yo no puedo llegar me decía es a fulano pero se lo dan a una autoridad que se hace de la vista gorda y en los puntos de droga van cuartos por eso existen si hubiera voluntad no existieran pero no hay voluntad porque les cogen cuartos eso es todo hallante eso no van a hacer nada van a seguir con la misma vaina un bla 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 dos o tres minutos y ya ahorita vuelve otra desgracia porque les cogen cuartos coño van semanalmente a buscar los cuartos que lo he visto yo yo lo he visto porque me lo enseñó un tipo ven a ver Omar y vi los policías buscando cuartos esto es un engaño ellos lo saben ellos lo saben coño que estamos hablando la verdad cogiendo cuartos y miren todas estas desgracias niños inocentes perdiendo la vida y miren allá está uno dije vaya pero les buscan los cuartos tú crees que es verdad y vamos a ser serios que un barrio de dos calles que todo el mundo se conoce si hubiera voluntad y esos tecatos y esos delincuentes en dos horas lo eliminan pero les cogen cuartos es que les cogen cuartos metanse eso en la cabeza y nos tienen abobados a nosotros tenemos una policía corrompida y unas autoridades corrompidas que cogen cuartos y por eso usted encuentra coroneles y generales con una fortuna ganando 30 mil pesos ganan tres veces menos que lo que yo gano en este programa y yo no tengo nada y ellos tienen fortuna búsquenlo y arquenlo que no resisten lo que tienen con los sueldos que tienen ¿cómo lo logran? con la extorsión porque son cuerpos corrompidos y por eso la droga no se va a acabar hasta que venga un gobierno que transforme esa policía y esa vaina y lo convierta y que le duele a este pueblo que le duela a la juventud que le duela ustedes verán dentro de dos o tres meses otros casos igual o peor que ese ustedes lo verán se van a recordar de mí voy a anotar la fecha de este programa ustedes lo verán porque no hay voluntad bueno ya el amigo y hermano Ramón Díaz Paulino que le habían robado su celular una pipera me dice él muy famosa porque si lo vieron en la cámara una pipera y bueno el celular estaba en un punto de droga y tú sabes lo que hacen lo que hacen lo que hacen